La campaña solidaria, ahora le pusimos, da una mano de corazón. Estoy tratando de recolectar alimentos no precederos, artículos de limpieza y de higiene personal para todos aquellos que realmente lo necesiten. Hoy en día yo creo que un jubilado, un pensionado está cobrando una mínima y hay gente que no le alcanza. Entonces mi decisión es poder recaudar alimentos, artículos de limpieza para poder entregárselos a ellos. Bueno, ¿cómo es el mecanismo de recolección? Lo pueden acercar a mi domicilio, me pueden preguntar por privado, muchos ya saben dónde vivo, o me mandan un mensaje por privado y yo lo paso a recolectar por el domicilio. En cuanto a las personas a las que se les va a donar este tipo de productos, ¿quiénes son o cómo se arma el cronograma de personas que lo van a recibir? ¿Tienen que informarte? ¿Quiénes deseen recibirlo? Mi idea es entregárselo a gente jubilada y pensionada que realmente lo necesiten, que acá en San Carlos prácticamente hay mucha gente de ese tipo que cobra muy poco de pensión y jubilación. Yo voy a estar informando cuando tenga bastante mercadería recaudada y armar bolsones y lo pueden ir a retirar a mi domicilio, lo cual yo voy a estar haciéndole firmar como una planilla para que sepan que la mercadería se entregó. Bien. O sea que la persona que cree que lo necesite se puede poner en contacto con vos para retirar el bolsón. Ese sería el mecanismo. Sí, sí. También pueden ser familias con muchos chicos, con muy bajos recursos, lo cual también se les estará entregando. Bien. Entonces, productos de limpieza, estamos hablando lavandina, desinfectante, trapo, lo que la gente quiera o específicamente algunos elementos. Lo que la gente quiera donar, pero especialmente alimentos. Un paquete de arroz, un paquete de fideos, polenta, té, leche. Hay dos o tres personas que siempre me colaboran, que ya me colaboraron con la campaña anterior. Así que, bueno, ahora espero que la gente con esto pueda colaborar y pueda decir sí a la campaña, no que me dé vuelta la cara como me la dieron anteriormente. Bien. Quería preguntarte, en cuanto a la cantidad de gente que suele colaborar con estas cuestiones, bueno, ¿cómo lo vas haciendo? ¿Sentís que hay apoyo por parte de los sancarlinos? ¿Qué solidaridad? Muy poca, muy poca. Ya con la campaña de Sonrisa para los Niños, lamentablemente, muy poca gente ayudó. Todo lo que conseguí fui recorriendo distintos lugares de la ciudad y gente que me colaboró, obvio, que es la que me está colaborando ahora también la misma gente. Hay gente como que, no sé si por vergüenza, por miedo, no quiere colaborar o no sé qué piensa, digamos. Yo creo que algún día a todos nos va a tocar, algún día a todos nos va a tocar y hay que pensar en el otro, digamos, que tal vez no tiene un plato de comida en la mesa y necesita. Marina, ¿hasta cuándo vas a estar desarrollando esta campaña? ¿Tiene fecha límite o vas a ir viendo de acuerdo a la cantidad de donaciones? Sí, sí, voy a ir viendo la cantidad de donaciones. Más donaciones reciba, voy a poder ayudar a un montón de gente, que es lo que a mí me interesa, digamos. No es para mí la campaña, es para el otro, para ayudar al que más necesita. Bien, ¿querés dar un número de teléfono, redes sociales para todos aquellos interesados en contactarse, tanto para donar como para recibir? Sí, sí, Montero Marina, estoy en el Facebook y mi número de teléfono es 342-5351-396. ¿Recordamos el nombre de la campaña? Da una mano de corazón. Bien, ese es el nombre de la campaña, entonces, alimentos no precederos y productos de limpieza para donar, específicamente jubilados y pensionados que cobran la mínimo o que realmente lo necesiten, o familias numerosas que estén atravesando una difícil situación. Todos ellos que consideren necesario recibir este bolsón se ponen en contacto con vos. Conmigo, sí, sí.